La señora Rosa Tenempa Wifi internada el 2 de septiembre del 2020 con pronóstico de COVID en un hospital particular de Cuenca. Según sus familiares, se les dio un valor y garantía de curación. Yo les dije cuánto más o menos me cuesta la internación de mi mami. Me dijeron, esto no es ni de 200 ni de 300 dólares, de 5 a 8 mil dólares, pero lo máximo 10 mil dólares. Y su mamacita va a estar 100% de vida. Luego de conversar con la familia, el precio fue aceptado. Con mis hermanos, con toda la familia, y he dicho que no habría problema. Que para nosotros era deberle la salud de mi madrecita. Luego de las tres semanas y sin mejoría fue dada de alta, pero tuvieron que firmar un pagaré porque el precio se volvió impagable. Totalmente tres semanas, pero ella con vida, pero no salió bien por bien. Ella salió súper mal, acabadita. Ella tuvo otras enfermedades. Estaba con el diabetes, estaba con el colesterol. Entonces ahí le pegué esa enfermedad, pues entonces ella ya no resiste esa enfermedad con eso. Entonces ya eso, yo creo que eso debía haber ya sabido la clínica o el hospital, no el río. Me llamó mi hermana, me dijo que van a dar el de alta, y cuando me llamaron y me dijeron que hay que depositar 55 mil dólares. Primerito fueron los 5 mil, después para sacarle a mi mamacita, fui yo mismo llevando 10 mil dólares. Entonces, ¿por qué fueron los pagaré yo, con mi hermana, con la Cecilia, el pagaré, porque el viernes ya no nos quisieron soltar para nada? Entonces yo le dije, pero ¿por qué? Mi mami estaba totalmente desnudo como Diosito, lo botó al mundo. Así mi mami, sin medicinas, sin comida, sin ninguna cosa, estaba mi mamacita ahí. El estado de salud empeoró y falleció el 20 de octubre del 2020. En un juicio que lo consideran injusto, la jueza ratificó la deuda. Porque esto en la primera audiencia que tuvimos, ya dijeron que no, que esa plata tienen que pagar y punto. Entonces el doctor nuestro que estaba ayudándonos también dijo, sí, ya no hay cómo, no hay cómo. Eso tienen que pagar. Eso, la jueza no nos quiso dar, no nos quiso, como decir, no nos quiso que nosotros manifestemos cómo fue o de dónde vino, cómo vino, nada. La jueza, la señora jueza nos dijo que no, que para eso son solo los abogados. Ahora tienen los bienes embargados y están sentenciados a pagar. Va a ir más y más y más aumentando el dinero, yo, pero, ¿a dónde saco? Entonces, ¿cómo hago? Entonces no puedo dejar de que esté cayendo tanto interés. Se han propuesto financiar los 42 mil dólares con un remate virtual. Esperan que alguien los colabore en aquello y el apoyo de la ciudadanía. Pensamos buscar una radio o algo menos de medio de comunicación. Pensamos hacer unos remates virtuales para poder pagar. Pienso rematar yo unos pocos ganados, siquiera unos cinco cabecitos de ganado. Y lo resto va a ser ya por ahí unos cuisitos, cualquier, unos platos típicos, muchas cosas.